Demuéstrame que Dios existe aquí mismo. Tienes un minuto, un minuto. Si la Tierra se acerca un kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se aleja un kilómetro, nos congelaríamos. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. Todo el equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una diezmillonésima parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente, una en mil millones. De que haya vida inteligente, con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal, yo diría que una en un trillón. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar... ...es de diez a la sexagésima cuarta potencia. Que el ADN humano es tan astronómicamente complejo, que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Yo siento... Yo siento... Y lo sé que... Yo... Yo veo... A Dios... En todas partes.